A ver, Karelis, ¿qué se supone que haces ahí sentada y no te has puesto, no sé, a cocinar o arreglar toda la casa? Mi amor, estoy cuidando al bebé. Además, tú sabes que me duele la espalda por el embarazo. Karelis, yo desde un principio te lo dije, que era una mala idea que quedaras embarazada. Yo te dije que no querías seguir teniendo muchachos. Mi amor, no hables así. Tú sabes que esto es el fruto de nuestro amor, nuestros bebés, nuestros hijos. Es el fruto de nuestro amor. Yo te dije que era una mala idea. Además, es otra que alimentar. ¿Cuándo piensas trabajar? ¿Que solo yo voy a estar partiéndome el homo todos los días? No te preocupes, mi amor. Yo cuando salga del embarazo voy a buscar un trabajito, lo que sea, o vender algo. A ver, ¿cuándo salgas del embarazo, qué? ¿Después de qué? ¿Cuatro, cinco meses? ¿Tengo que seguir manteniéndote todavía en esta casa? No te pongas así. Mira que yo tengo a tus hijos, los estoy cuidando. A ver, además estoy hasta dudando. Mira, yo soy otro. Yo creo que este es mi hijo. ¡No te atrevas a insinuar algo así! ¿Cómo estoy seguro que sí son? Yo solamente he estado contigo, Kenny. ¿Qué te pasa? A ver, si usted fuera solo conmigo, no sé, me mostraría más amor, más atención, pero no. Más con este... No sé, ¿qué piensas de verdad, Kareli? No sé. Ahora mismo te hago la comida, pero no me hables así. Mira que eso no le hace bien al bebé ni a mí. Eso no me importa. Vas a ti, ni a esa... Kareli, mira, no quiero discutir contigo. Mejor me voy con mi compadre porque ahí por lo menos tengo un poco de paz y puedo dialogar tranquilamente. Y cuando llegue, quiero que la comida esté lista. ¿Entiendes? Y si no hay, pues no sé qué tendrás que hacer. Andando en los vecinos, así como eres... Anda, pídele que te regalen algo. Dame de comer con algo por lo menos. Pídele una libra de arroz o algo. ¡Ya vete! Tranquilo. Tranquilo, mi amor. Tu papá sí los quiere, solo que ahora tuvo un mal día y... Y es por eso que dijo todas esas cosas. Pero todo va a mejorar, ya vamos a ver. Sí, todo va a mejorar. Sí, todo va a mejorar. Compadre, ahora que estamos en confianza, quisiera comentarle algo que me está sucediendo en mi casa, en mi hogar, con mi mujer. ¿Ahora qué hizo esa señorita? Señora, bueno. Es una inconsciente, Kareli. Yo desde el primer momento que quedé embarazada le dije que era una mala idea tenerlo. Pero no, insistió, insistió y ahora pasa solo echada en la cama. No hace nada, no me tiene la comida. ¿Qué sabe, compadre? Yo me paso trabajando todos los días para mantenerla. Y todavía me pide más, me exige. Aparte que yo le doy todo mi dinero, todo lo que consigo trabajando con las obras. Usted sabe que está malo, compadre. Todo para esos mocosos. Qué pañales, qué leche, tantas cosas. Y estoy descansado ya. Es que las mujeres solo quieren eso, solo piden y piden y piden. Como ellas no trabajan, como no hacen nada, se les hace fácil pedir. Estar ahí todo el día tiradas en la cama. ¿Sabes qué es lo peor? Que le digo que cuándo va a trabajar y me dice que es cuando salga del embarazo. O sea, ¿qué? Después de cuatro o cinco meses. Son excusas nomás, son excusas. Porque lo único que le gusta es estar ahí en la casa sin hacer nada. Pero el culpable es usted, compadre, por buscarse ese tipo de mujer. Pero yo cuando la conocí era una mujer dedicada al hogar. Que quería trabajar, salir adelante. Pero no sé qué está pasando con ella. Y aparte que estoy pensando seriamente que el hijo que tiene yo creo que no es mío. Porque todos los vecinos que viven alrededor dicen que es de lechero. ¿Y qué piensa hacer, compadre? Ahorita estar manteniendo a un hijo está complicado. ¿Y ustedes dos? Uy, yo no quisiera estar en sus zapatos, bueno. En zapatillas diría yo. Yo creo que lo mejor, y yo lo he estado pensando en todo este momento que hemos estado hablando y venía caminando y yo pienso dejarla. Dejarla ella o si no, esos niños, dejarlos tirados. Regálenos, compadre, que a veces es lo más fácil. ¿Qué más se le puede hacer? Tiene toda la razón. ¡Muchas gracias! Mi amor, ¿qué haces? Ya te hice la comidita. ¿Qué me pediste? Ahora sí, voy a hacer lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Deshacerse a este muchacho que desde que llegó a nuestras vidas solo nos ha traído desgracia. ¿Qué dices, Kenny? ¿Cómo que deshacerse del bebé? A ver, a ver. Estás borrado, ¿verdad? Pero Liz, desde un principio te dije que era una mala idea que quedaras embarazada. Dije que estás con este... Ya no me atiendes como antes. Ya no me tienes la comida hecha. Ponte a lavar mejor esa ropa, que yo me voy a hacer esto. Pero yo ya te dije que voy a tratar de hacer todo lo que tú me digas. Solo dame al bebé, mi amor. Estás borrado. ¿Tú crees que yo soy ingenuo? Es verdad, entonces, todo lo que me decían los vecinos. Que este niño no se parece a mí. Solo míralo. No te atrevas a decir eso. Tú sabes que yo te he sido muy fiel. Eso es lo que dices tú, pero eso no me consta. Así que quédate lavando la ropa y cuando regrese, quiero que la comida esté lista. ¿Escuchaste? No, no, no. Dame al bebé. Apártate. Kenny, ¿qué vas a hacer? Kenny, regresa. Kenny. Yo te dije que era una mala idea. Ahora sí me voy a deshacer de ti. Desde que llegaste a mi vida, solo me has traído desgracias. Tu mamá ya ni me atiende. Así que esta es la mejor opción. Aquí es el lugar indicado. Bien lo que me decían mi compadre. Tenía que deshacer de uno de ustedes. ¡Así, Necho! ¡Así, Necho! Vamos, mi amor, vamos. Ven, ven, ya no llores. Ya, ya, ya. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Qué eran esos gritos que escuchaba en la puerta? Como un bebé. Efectivamente. Era un bebé. ¿En la puerta? Ahí he abandonado a un bebé. ¿Puedes creer? Gente tan desalmada que sea capaz de hacer esto. ¿Dejaron un bebé aquí? Ajá, sí. Yo no sé. Uno siempre deseando ser madre y otra gente, como no sé, deja así a la buena de Dios. ¿Y qué hiciste? Bueno, entré. Lo llevo a la habitación de nuestra sobrina. Tú sabes que ella a veces cuando viene deja ropita y le tuve que poner eso al niño. Mi amor, ¿tú sí te das cuenta de algo? ¿De qué? Que esa es una bendición de Dios. No, nosotros hace mucho que queremos tener un bebé. A ver, Jessica. No, 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 no. Cálmate, relájate por sobre todas las cosas, pero no creo que estés insinuando que nos quedemos con ese bebé. Eso sí que no. Y tú sabes que yo no me presto para tales cosas. No, Jessica. No, a ver. Ahora, escúchame, tú y yo nos amamos y hace mucho que queremos tener un hijo y no hemos podido. Podemos adoptarlo, además, al lugar donde mandan a los bebés que no tienen papás, no los cuidan bien. Tú y yo tenemos mucho amor para darle. Ay, Jessica, yo te amo tanto, pero es que no, sinceramente no, 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 no. Sácate esas ideas de la cabeza y ya, eso no puede ser posible. Yo no puedo hacer eso. Hay que entregarlo a las autoridades y ellos tienen que saber qué hacer con él. No, mi amor, esa es nuestra oportunidad. Piénsalo bien. Ay, bebé, está bonito. Nosotros tenemos mucho amor para darle. Ay, no sé, de verdad, mi amor. Yo te puedo amar mucho, pero es que si me la pones bien difícil. Es como que una situación muy compleja para mí, pero no sé, déjame. Ay, de que sí. Ay, 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 no sé. ¿Sabes qué? Mientras lo analizo, mientras veo la situación, ¿qué te parece? Si vamos a la habitación, lo miras, ves cómo está dormidito. Sí, sí. Pero no te me emociones, Jessica, porque yo ya te conozco como él. Sí, sí, vamos a verlo. Vamos. Está súper bonito dormido, tú lo vieras. Aquí tienes. Ahora sí dime dónde dejaste a nuestro hijo. Pan. Pan otra vez, Carelis. Todos los días solo me das esto. ¿Que acaso el dinero que te doy no te alcanza? Lo que pasa es que tuve que comprar deja y jabón para lavar. Por eso solamente me alcanzó para comprar pan. Pero ya dime dónde está nuestro hijo. Carelis, déjame preguntarme eso. Ese niño así debió ser. Así que mejor dedícate a comer y no me preguntes más, porque estoy muy cansado. ¿Entendiste? Sí. Y lo mismo que tienes ahí, cuando nazca. No, no te atrevas, Kenny. Cállate y come. Pero con ánimos. ¡Suscríbete al canal! Tengo que irme Yo no puedo permitir que él le haga lo mismo A mi hijo Como lo hizo con Con mi pequeño Davidcito Sí Sé que va a ser lo mejor Mi amor y cuéntame ¿Qué es lo que has decidido? Pues... Tú sabes que no ha sido una decisión muy fácil para mí Porque no va con mis principios Y yo siempre te he recalcado Jessica que hay que hacer las cosas de la mejor manera Pero tú sabes que yo te amo tanto Y siempre he deseado que estés feliz Y sé lo mucho, mucho que te pone contenta Ver al bebé Y todos estos días han sido muy felices para nosotras Sí, te cuento que todos estos días que hemos pasado con el bebé Ha habido como que un cambio No sé, como que... Una conexión bonita, ¿verdad? Sí, o sea, no quiero decir que entre las dos No, pero con el bebé es como que ha complementado Y yo no me quisiera despegar de él, la verdad No, mi amor, tranquila No, no, no va a pasar eso He decidido empezar toda la documentación correspondiente ¡Ay, en serio! Sí, mi amor Y esa carita quería ver que estuvieras feliz, contenta Y tú sabes que soy la mejor abogada de este país Y para celebrarlo ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a irnos al parque A llevarlo a pasear Para así nosotros, no sé Despejarnos un poquito de toda esta tensión Que hemos vivido todos estos días ¿Te parece? Vamos a tomar un helado y a pasear Con un poquito de aire Ay, sí, mi amor Me pone muy contenta Te amo tanto Gracias Vamos a hacer la pareja perfecta Y con el bebé en brazos Imagínate todo lo que podemos soñar Y también tenemos que bautizarlo ¿Por qué no creo que esté bautizado? Está bien, yo me encargo de elegir a los padrinos Y créeme que al bebé no le va a faltar amor Bueno, mi amor, vamos, ¿sí? Ya Ay, qué emoción Carelis, ¿por qué me hace el desayuno? Carelis Carelis ¿Y esta mujer? ¿Quién me abandonó? A mí nadie me abandona Bueno Aunque pensándolo bien Es la mejor decisión que pude haber tomado A la final creo que No aguantó Que le dijera que el hijo que estaba esperando no era mío No voy a estresar y me voy a relajar nomás A descansar Y conseguirme una nueva jevita para mí No me importa lo que haga con su vida Señorita Señorita no tiene un dolarito o cincuenta centavos Mire que no he comido nada en todo el día Ay, ¿usted cree que a mí me importa? Además, ¿para qué se embarazó? Si no tenía para darle nada a su hijo Señora, no me trate así Mire, es que por cosas de la vida ahora estoy en la calle Y pasando estas penas En serio Ayúdeme Si ni yo para mí tengo ¿Qué voy a tener para ti? Mejor búscate un trabajo Tranquilo, mi amor Tranquilo, ¿qué? Muy rápido Señorita, disculpe No tiene una monedita que me regale Mire que no he comido en todo el día Niña, no esté molestando Que no tengo dinero Y lo poco que me da mi esposo No me alcanza Así que vaya a trabajar Señorita, pero Tranquilo, mi amor Tranquilo, que ya Vamos a encontrar algo por la calle Aguante un poquito más Joven, joven Ayúdeme con una moneda O algo para comer Tengo mucha hambre ¿Y a ti qué te sucede? ¿No te vea en tu estado? ¿No te da vergüenza pedir dinero? Si no tienes para mantenerte ¿Cómo se te ocurre traer una criatura a este mundo? Joven, pero Tampoco es para que me trate así Diosito, ayúdame Sí, líder Yo te consigo a las chicas Tú tranquilo Joven Ya te llamo Sí, joven Dímelo, amiga Sería tan amable De regalarme una monedita Mire que no he comido La verdad Ahora solo tengo En transferencias Y creo que no vas a poder Y trabajo Te pudiese dar Pero En esta situación No puedo Aunque Permíteme, por favor Permíteme una vuelta Una vueltita, por favor Aunque En otra ocasión Quizás Te podría Buscar un trabajo Pero ahora No, baby Y te deseo Toda la bendición Éxito Chao Pero ¿Qué le sucede a ese hombre? Yo no me refería a eso Tranquilo Tranquilo Mi amor Que tú A mejorar Te lo prometo Que bien que estuvo la misa Me encantó Sabes Dejó muchas Enseñanzas Lo que dijo el padre Sí Y aparte El día nos acompañó Porque Hoy salió El sol Sí Espectacular Y aparte De su guillermito Ha estado No quiero Ay Ya se durmió Es que está Ay mi amor Este No creo que esté bien Que esté así Levántala ¿Sí? Señorita Ey Señorita Tranquila No tiene por qué temer Pasa que la vimos así En esa situación Y lo primero que hicimos Es reaccionar Y llamarla Y preguntarle Por qué se encuentra así Y más que todo En ese estado Es una larga historia Es lo que me ha tocado vivir Pero Yo ya me retiro de este lugar No se preocupe No, no, no Pero usted duerme aquí Todos los días No tiene hogares Sí, hace varios días Ya que tuvo que huir De la casa De mi esposo Señorita Mi amor Y si la llevamos a la casa Para que nos colabore Con nuestro hijo ¿En serio? ¿Ustedes harían eso por mí? Sí, ya que tenemos A nuestro pequeño Y también Tenemos trabajo Y todo La visita La visita Es mi hijo Señora ¿Por qué? Él es mi hijo No, no, no ¿Por qué usted dice Que es su hijo? Sí, es mi hijo Yo soy la mamá El papá Me lo arrebató De mis brazos Porque dijo que yo no lo quería Pero es mío ¿Dónde lo encontraron? A ver señorita Sí, yo me pongo A dar las explicaciones Créanme lo que no alcanzaría El tiempo Más bien Le parece Si vamos a nuestras casas Yo No sé Le ofrezco para que se duche Yo tengo una fundación Cabe recalcar Donde ayudo a mujeres En situación de calle Y más que todo En la situación que usted se encuentra Y así conversamos Y Y ponemos en claro Todo esto, ¿ok? ¿En serio? Sí, pero Yo sé que Diosito escuchó mis oraciones Y me hizo este milagro Me devolvió a mi hijo Y a ustedes Que me quieren ayudar Muchísimas gracias En serio, gracias Sí, señorita Estoy un poco impactada por todo esto Porque ¿Cómo es la vida, no? Vamos Vamos a la casa Sí, sí Ay, no Todavía no está Qué bien, no En esta situación Nosotros no nos vamos a encontrarla Está bien Hemos hecho muchas cosas Estamos muy felices Está sanito Realmente soy muy emocionada Que ya estés acá Con tu hijo Compartiendo esos bellos momentos De los cuales te perdiste Sí Y a la final Estoy agradecida con ustedes Por haber cuidado de mi bebé Todo este tiempo En serio Y bueno Cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó? Ay Pues Es El padre de mi hijo Él nunca quiso tener hijos Y bueno Cuando Quedé embarazada Era visito Lo tomó muy mal Pero a la final Lo aceptó Pero ya cuando Tuvo mi segundo embarazo Él dijo que era Muchos gastos Y que Teníamos que deshacernos de uno Y se lo llevó Le pedí que no lo hiciera Pero no me hizo caso Solo se lo llevó Sin darme explicaciones Y me dijo que Nunca debió de existir La verdad Él Al principio decía Que quería formar una familia conmigo Pero Nunca hablamos de hijos Y yo creo que Tuvo una mala infancia Y es por eso que Aborré a los niños Qué lamentable Ahora comprendo La razón por la cual Guillermito estaba Perdón Davidcito Estaba acá en la puerta de mi casa Este tipo no tiene perdón Pero mira Qué bueno Qué bendición Que cayó en nuestras manos Nosotros los pensábamos cuidar Pero no pensábamos adoptar Pero ya que apareciste Estás tú Te puedes quedar aquí con nosotras Nosotros te podemos dar comida Te podemos dar un hogar Para que no pases de nuevo en la calle Así es Efectivamente Pero Si quisiera No sé Tranquila mi amor Tranquila A ver qué pasa A ver qué pasa Este mal hombre Tiene que Sí o sí Pagar lo que te ha hecho Ya que te ha perjudicado emocionalmente Psicológicamente Y eso no está bien Eres una mujer hermosa Que necesita Nuevamente brillar Saber lo que vale Muchas veces Nosotras las mujeres Hacemos eso Caemos en el error Que porque estamos al lado de un hombre Pensamos que lo tenemos todo Y nos olvidamos de nosotras E inclusive Mira Al extremo que llegó Este mal tipo De dejar a tu hijo En la puerta de nuestra casa Imagínate Nosotros somos buenas personas Y si hubiera caído En otras manos ¿Qué sería de él? Sí La verdad Esa fue la gota Que derramó el vaso Y cuando me dijo Que iba a hacer lo mismo Con mi segundo bebé No lo pensé ni dos veces Y me tuve que escapar de la casa Y es ahí donde pasé Todos estos días en la calle Aguantando hambre Sol y lluvia Y no ha sabido nada De él No sabes dónde está Qué hace Nada No Y la verdad De lo diferente A lo que usted dice De poder hacer algo con él Yo ya me quiero olvidar De ese tema Y dejarle las cosas a Dios Que él Vea lo que haga Para no tener más problemas Y nos entiendan Pero mira Aquí Mi pareja es abogada Ella puede hacer algo Para que ese tipo pague Por lo que hizo No Y si después Él coge No Si después Él coge Represario contra mí O contra mis bebés No No Mejor será que no Cuando Es que no tienes que tener temor a nada A tipos como ese No se les tiene Ni siquiera el mínimo de temor Ahora estás en nuestra casa Y estás bajo nuestra seguridad Nuestro apoyo Yo te voy a apoyar En lo que más pueda Porque un tipo como ese No se puede salir con la suya Ese mal hombre Mal tipo ¿Cómo pudiste Tan siquiera Permitir que te tratara Como te trató? Ese tipo no se merece Tu amor Ni mucho menos Al amor de tus hijos Clara Aparte tú fuiste Una víctima de él Imagínate que él Siga Agarrando a unas chicas Y haciéndole lo mismo Tienen razón Lo mejor será Hacer lo correcto Así es Y lo correcto es Que hagamos todos Documentos Que empecemos con una investigación Donde se encuentra este tipo Y ya Que comience a pagar Lo que tiene que pagar Y lo segundo correcto Yo sé donde vive Le puedo dar la dirección Perfecto Entonces así se hace Mucho más fácil Poder atraparlo a este tipo Al hombre O sea que Sinceramente No se merece nada de ti Y vamos a hacer las cosas correctas ¿Sí? Como te mencionaba Lo primero es Poder dar con el paradero de él Y lo segundo Es que vayamos para que comas Porque tienes mucha hambre Sí Porque es una noche Muchísima hambre Sí No, verdad Ustedes son unos ángeles Que ni su olor sanó Pero ¿Quién será? A esta hora Yo no estoy esperando a nadie Mi celular debe ser Una de las amiguitas De mi compadre Que ni su olor sanó Buenas, dígame ¿En qué le puedo colaborar? Ese es el mal tipo oficial A ver, a ver A ver, a ver Suélteme ¿Bajo qué caro me están arrestando? Ya la abogada te lo va a explicar Y todavía preguntas, Kenny ¿Acaso no recuerdas Que me separaste De mi propio hijo? Y querías hacer lo mismo Con mi segundo embarazo Pero, Carly ¿Tú qué haces aquí? ¿No que te habías ido? ¿Y qué haces con ese mojón En brazos? Te dije que no los quería volver a ver Estoy haciendo justicia Y espero pagues Por todo lo que me hiciste Suéltame Mejor es que te calmes Quédate quieto Así es Vas a pagar todo Tras las rejas Porque quisiste esprivar A una madre Del amor de su hijo Y eso Se paga tras las rejas Kenny Solórzano A ver, pero no hay pruebas Contra mí Cámaras de seguridad De mi casa Pruebas de ella Que es la propia madre Son suficientes Suélteme Tú no sabes Qué soy yo ¿Quién eres tú? No eres nadie Así que adelante Que ahora empieza tu nueva vida Sí, sí Lo vas a pagar, Carly Fácilme aquí Ay, señora Abogado ¿Usted cree que él Venga y se venga de mí? Tranquila Te lo dije Y te lo vuelvo a mencionar No tienes por qué temer Y ese tipo va a estar Tras las rejas Y ahora sí Vas a estar tranquila Vas a estar con nosotras Y todo va a ser Diferente para ti ¿Ok? Muchísimas gracias En serio Estoy muy agradecida Con las dos Por brindarme un techo Y protección Tranquila De ahora en adelante Como le dije a él Empieza la nueva vida Para él Y una nueva vida Para ti Gracias Sí, viste mi amor Vamos La falta de amor Y cuidado De un padre Hacia su hijo Es una de las experiencias Más dolorosas Que un hijo Puede experimentar Queremos informarle Que este video Ha sido guionizado Y dramatizado Por cada uno De los actores presentes Y que ninguno Hemos sufrido daños Ni físicos Ni psicológicos Nosotros no fomentamos La violencia Al contrario Creamos contenido de calidad Para que usted en casa Reflexione Les agradecemos El apoyo que ustedes Nos brindan En cada producción Que realizamos Muchas gracias Por llegar hasta el final De este video Yo soy Karelis Lor Los quiero mucho Y bendiciones Para cada uno de ustedes